Hola gente, nos encontramos aquí en Tejutepeque. ¿De dónde? Vamos a Tejutepeque. Hola. Está bien helado. Estamos aquí de noche. Como siempre de noche. 20 a las 7 ya. Ya es noche. Vamos a ir a ver si hay comida aquí hasta ahora. Venimos de Hilo Vasco y nos agarramos la noche. Así que vamos a ir a comer. Vamos a ver si hacemos tortas. Sí, escucha lo que estamos hablando. Así que estamos en Tejute de noche, gente. Mira cómo cruzar la calle. Abrí la boca primero. Saltar de... O sea, para... A cruzar. La gente viene a esta hora, vende pan. Y la llave. ¡Ah, mi comisión! Vale, veinte. Vale, mira, cuando lo hagas aquí, vos. Peligrosísima. Ya. Bueno, mire gente, aquí hay un empajo en el sueño. Y allá... Todas estas puestas van de tortas. Así que vamos a ir a echarnos la torta. Miren. Espere que viene el carro ahorita. No vayas que nos atropelle. Y aquí se ve el fin del hombre araña. Ese va para allá. Vamos a ir al barato. No vayas, papá. No lo voy a hacer. No lo vayas. Tú... Tu mamá te va a rebañar. Esta no es aparte, vos. Es burala. No, vayas, vayas. Vamos a ver donde compramos la tortita. ¿Quién? A veces venimos a comer acá. No sé si todavía está la señora. Con este fío. Doña de tomar su licuado. Y en el ajo. Que mal. Vamos a esperar el último bus, ahorita Vamos a comer unas tortas ¿Sabes cuál es el problema? ¿Nos quieres viendo el último bus? No sé, ya se fue Vamos a ir al gusto, ayer viendo ¡Santo Dios! ¿Qué es la verdad que ahora? ¡Santo Dios! Ahí viene gente, tengo unas tortas que hay aquí ¿Cuál pediste? Carne ¿Y vos? Una de pescado ¿De frijol? Una de frijol con queso El nombre de Zaval es 235 Yo la verdad siento buena la tortas de aquí Nunca hemos comido ahí también Como esto Te vamos a dar promoción aquí La mamá de ella nos ayudó siempre Ya somos, te voy a comer algo Así que vamos a esperar ahí las tortas ¿Cuál te vas a comer? ¿Cuál te vas a comer, Yasmin? El que estaba más chiloso Huelas y así se siente, babón ¡Santo Dios! Yo no me lo como solo, pero así te lo digo Dale un buenito ¿El qué? Uno solo ¿Eso? ¿Yo la lees a mí o la he empezado así? Yo la... ¿De qué te repetiste? Le hice de los chiles enteros Mira Yo creo que esto le ibas a echar Yo frío tengo No está chiloso Aquí está chiloso, pero... ¿De 1 al 10? ¿Eso? 8 8 Como que es este... Va a haber abujo, eh? No, es hablo nosotros Esta Agarra este... ¿Como que es? Sí, la... Va a joder ¿Como que es qué, Wendy? No sé, es que como que es fruta Así que... Pues ahí viene el omur, me lo voy a comer Hola... ¿Cuál agárrate el col? Ya se vi la... De coliflomo en queso, gotas y así en... O lo que no se le siente lo hace No, es bien... Ay, es la última de ti No, no pasa... Dame la cámara... No, no... Está chiloso O está este, más o menos... O está este, más o menos... ¿Este? ¿No, no pique... No, no pique... Es una gotita de esta ahora Huele a una mentira No, se no pique Vaya, me hay llame a la glúcia Que la marbosa No, no pique No, no estoy probando los chips Quiero ver la reacción primero A ver si es apto para probar Esa es mi fuerza de limón, Wendy No, estamos fuertes Mira, vamos a probar todos los que están ahí en fila Mira, vamos a probar todos los que están ahí en fila Mira, Wendy, la valera dice la vida Sí, como esto Yo siento que pica más este Como que es salsa, la agarró la yasmín Y vos como una gente te pone Pica más este, pero es un picante así Que siente bueno Como con salsita Es jalisco, es solo Vos comete un chile eso Después, después Para que ya nos olvide Quítale la cámara Así es cierto Yo no voy a tapar 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 Pero no nos cobran Después de chile ¿Has hecho agarraste ya? Sí No voy a tapar No está tapado No está tapado Santa Santa cachulla No te crabo, bebé Si está más picoso No Más que eso No, siento yo más picoso Yo no estoy más picoso Quizás porque el mío El que agarré Está más picoso Es que este es para machos Ajá, bebé Estaba haciendo por eso Una tapuna No, pero está más o menos Después nos van a cobrar El chile y no las tortas Esa es la cosa Ya no nos van a dar Así que están picando ahí las tortas Y mamá me fue a Al baño me fue No, mentira Te fue pasando Te fue pasando en el baño Mira, papá hay tres papeles ¿Qué es eso? Ah, son pastillas Qué frío Era otra cosa No, de qué papeles Que al baño fue Es que fue a la farmacia Sí, mamá De casa Papel higiénico De casa Vamos a esperar que lo tengan ahí las tortas ¿Por qué? No le he echado antes de repollo Ni se acordaba de ella ¿Y cebolla? Cebolla 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 y repollo es la misma No No Es de que me hagas Vamos a probar que te las tortas A ver 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 No Es la mía No No Parece que es una de la tomada No puedo agarrar Es mi primera vez que agarre a eso Ya no puedo, así que quede Es que mosculamos con las retinzonas de la cosa Es que olor a la coliflor le gusta Vaya a ver Esta buena Esta buena Siendo sincera Si bueno porque estas aqui enfrente de la gente Te amo que te valga la gente No si esta buena Y luego cuando quedes diciendo mentirosa No lo peor Esta bien buena Y usted mami Esta buena Como te quiero ver las tortas Si A ver miren se le estamos anchando ahi coliflor Esta un poco chiloso el coliflor Ya lo probamos ahi Así que vamos a darle todo A las tortas No Ya no crees No Ah pues damela ahi Se nota ahi Como poquito Se nota ahi Y el licuado No el licuado no Ya lo probaste? Si la probé Ya va a la mitad Y este esta bueno Esta promocionado No es mi hijo Ah es tuyo Cuál es naranja No te voy a preguntar Esta bueno eso Wendy Si Rico No Vamos a ver a Joel Que se come ese pedacito Y lo vamos a grabar Vamos a probarlo Mira Salvedadio que se respeta Agarra el combo No Jajajaja Ay a mi le pelas Pero es que solo a la coliflor le gusta Pero a la cebolla es mas buena Mira a mi me echaron cebolla Y la cebolla y la zanahora es mas buena Nooo Si no El agarra el que se respeta Le echan mas Más coliflor Más cortido Más cortido que corta Que carne No, mire, le he echado un poquito Hola Este es visible Está bueno, Yasmín Hasta ni se vaya, dale, Yasmín El chile abre más al apetito Yo creo que va a pedir otra Si, lo malo es que ya cerraron Ya no te venden Ah, ya no te venden Ahora Joel va a probarlo Que es la mixta Ya la enseñó ahí Después va a dar miedo ¿Vos cómo haces para metértela toda? Yo no me la meto toda ¿Cómo no? Pero Joel en medio tiene un chile Mira que rica Ahí está Ay, joder, la mordida de hormiga que le da No, hijo, ¿por qué? No sé Si le busco los bocados, es la traviesa Está apetita, Lesslie Ajá, está como que le encadenas al tenedor Y... Y... Limpiándose el sudor Observa, vean que hay respeto Está buena, está buena la culpa Aquí a la abuela ella se la atravesó Yo ya me la comí Es que ustedes no me graban por eso Ves, vacío Es de la niña Cotita también Yo mando ese sueldo con Marco Solo yo, miren, vean Es que nosotros como nos están grabando Grabamos por eso Así que vamos a terminar de comer Ya le sentí el chile Ya le sentí el chile Ya le sentí el chile Ya está llorando No, pues está llorando Un chile agradable No es un chile amargo Así que... Bueno, pues vamos a seguir después Para despedir el video No se cruzan tan pronto Y está ya Mi banda gente Vamos ya aquí Ya nos movemos pa' la casa Ya comimos y todo Vieron las tortas ahí Con Utepec Ni se ve ni madre Pero hay de pasar ahorita Este es el restaurante Que es muy caro No mentira Vaya gente Hasta aquí dejamos este video No olviden suscribirse Darle like Y compartir Activen la campanita de notificaciones Sígannos en Facebook Así que ahí está la carretera Panorámica Así que nos vemos en otro video Adiós